de los alcaldes y los concejales. Así también, ¿qué ocurre con relación a las juntas de vecinos? Todo lo que tiene que ver con la municipalidad, nosotros le informamos a través de Perfil Municipal. De 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, estamos con ustedes a través de Super TV 55, el canal de todo. Hoy, con un programa interesantísimo en el que vamos a hablar sobre Dajabón. Este municipio que es la ciudad donde comienza el país y donde termina, según dicen ellos, es, según dicen también en Dajabón, la ciudad centinela del país. Pero antes, queremos informar que el COE ha aumentado a 10 el número de provincias que están en alerta por la vaguada que está afectando todo el litoral norte y parte del país. En el día de hoy vamos a conocer la historia de Dajabón, así también como parte de lo que tiene que ver con su geografía, tanto la provincia como el municipio. Además, vamos a conocer el alcalde de ese municipio, qué está haciendo, cómo se está manejando el mercado bilateral o binacional de Dajabón. Además, vamos a conocer otras informaciones concerniente a la parte ya gubernamental, la gobernadora, el muro fronterizo, entre otras noticias interesantes de esa provincia y ese municipio en el día de hoy que tenemos preparado todo este programa para que usted esté enterado sobre Dajabón, uno de los municipios más importantes de la República Dominicana. Iniciamos diciendo que Dajabón pertenece a la provincia de Dajabón, es decir, es municipio y es provincia. La provincia de Dajabón, que tiene una superficie total de 1,021 kilómetros, está dividida en cinco municipios y cuatro distritos municipales. Los municipios de Dajabón, que es la cabecera, el municipio cabecera, la ciudad más importante de esa provincia. Está Cañongo, que es un distrito municipal. El Pino, otro municipio. Manuel Bueno, distrito municipal. Además, tenemos Capotillo, Loma de Cabrera, que es otro municipio. Capotillo es un distrito municipal. Santiago de la Cruz es otro municipio. Partido, también es otro municipio. Restauración, municipio. Entonces, Dajabón es el municipio sobre el cual vamos a hablar, el cual vamos a tratar de manera centrada, más bien en este municipio. Y también tenemos un reportajito sobre Partido Dajabón. Este municipio, Dajabón, se encuentra frente a frente a la ciudad de Juanamende, en Haití. Separada por el río Masacre. Es lo que separa a, no solamente a República Dominicana de Haití, el río Masacre, sino que es la separación de Dajabón y Juanamende. Están ahí pegados y comparten, incluso tienen una gran relación el alcalde de Dajabón, el señor Santiago Riverón, y el alcalde haitiano de Juanamende. Hay que decir que Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, es un periodista de esa zona, un periodista que tiene una gran trayectoria y que luego de militar en el Partido Revolucionario Moderno, pues se hizo alcalde. Uno de los alcaldes más controversiales que tiene la región se llama Santiago Riverón, quien en este momento se encuentra en España, donde está haciendo, creo que, un posgrado, una maestría, un curso de esos que proporciona la Liga Municipal Dominicana. Y en este momento, junto a una comisión, Santiago Riverón se encuentra en España, pues él es el alcalde del municipio de Dajabón. Ese municipio, decíamos que se encuentra, frente a frente a Juanamende, separado por el río Masacre. Pero este municipio tiene una gran importancia, al igual que otros de la frontera sur, pero este en la frontera norte, es el que tiene el mercado bilateral, el mercado con Haití y República Dominicana. Uno de los puntos del mercado más importante, reitero, donde hay una mayor circulación económica, donde hay un gran dinamismo económico, y donde llega la mayor cantidad de haitianos a comercializar, es por Dajabón. Entonces, este mercado, pues convierte a Dajabón en uno de los municipios fronterizos más importantes. Ese municipio, debemos decir, Dajabón, está limitado al norte por Pepillo, Salcedo, Montecristi y las Matas de Santa Cruz. Son los límites que tiene al norte el municipio de Dajabón. Al oeste tiene a Fremier o Juanamende, Juanamende, Capitol, que dice Capitol, traducido es todos Haití, Rosa de los Vientos. Es otra traducción que tiene Capitol, que está ahí al lado de Dajabón, no solamente Juanamende, sino también está esa otra ciudad. Al oeste tiene las Matas de Santa Cruz y Partido. Al sur tiene a Loma de Cabrera también una parte de Partido. El origen de la palabra Dajabón tiene una gran controversia, porque hay unas personas que dicen que se debe al Dajau, que es un pez que está en las aguas de los ríos, que le llaman Dajau. Otra versión es que era un hombre aborigen, Dajau. Pero nosotros queremos que ustedes conozcan de una manera jocosa cómo lo define el poeta Juan Antonio Goico Alís. Vamos a ver en el 15BTR el nombre de Dajabón, según Juan Antonio Alís. El nombre de Dajabón. Aunque me digan Quijote, porque canto de satinos, yo mis cantos campesinos no los dejo ni agarrote. Seré Juan de los palotes, cantaré sin ton ni son, pero así daré razón y hoy sabrá el mundo entero el origen verdadero del nombre de Dajabón. Pues cuando la vieja España, en lo que hoy es Dajabón, no había más habitación que una mísera cabaña de una tal María Castaña, que allí fue a recalar y en la ribera a plantar del masacre allí su fondo, ignorando todo el mundo el nombre de aquel lugar. Pues un día un jefe haitiano a la doña visitó y ésta al punto lo obsequió con un Dajau soberano, que del masacre rayano, sin duda que fue pescado y por la vieja arreglado, me imagino así, a la criolla, en aguají y muy bien condimentado. Pero así que el jefe va, mandando viajes sin taza, a la dueña de la casa, preguntóle en buen patuá, ¿comer? ¿Qué pues son, Sila? ¿Se pa pues son, la murí? No, señor, peje de aquí, diferente al bacalao. Este se llama Dajau. Sí, señor, ¿verdad que sí? Al año, Dajau quibón, Dajau bon, trebón comer. Cuando yo talle gabalier, ya también nancé pues son. Señor, ¿qué es de intimación? ¿Se pa pues que es saloprí? Sí, señor, ¿verdad que sí? Un peje muy estimado. Y más cuando está guisado como este, en aguají. Sí, sí, comé, Dajau bon, yo nunca ya está comé. De pejo, ñon calité, con sila, nan, manación. Después que muy mamalón, su Dajau bon se tiró. Con tantas ganas quedó de matarse la canina, que ni una sola espina sin repasarla dejó. Cuando terminó el musíe de ponerse bien la bota, sentado en una yegua rota, dijo así, Comé, míale. Otre di llevá terné. Pero en otro de jabón. Comé, excusé, perdón. Bon coraj, porque fue bien. Contao con ñon. Buena y cien. Quitabot disposición. La seña María Castaña, de su casa allí en la puerta, quedó con la boca abierta en ver tanta musaraña. Y no es cosa muy extraña ver a un haitiano cortés. Y más cuando hay interés en volver sin dilación en pos de otro da jabón. Mayor el cumplido es. El referido a un messie, después de hacer como Blas, ya comiste, ya te vas, cruzó el masacre y se fue. Pero dice que el recate de aquel personaje alto, de tamaño no era falto, pues la tradición lo cuenta, que tenía de tabla treinta y cuarenta de peralto. En fin, la vieja castaña tantísimo celebró todo aquello que pasó en su modesta cabaña. Que en nombre del rey de España escribió sin dilación un acta, dando razón y haciéndolo bien constar que le daba a aquel lugar el nombre de da jabón. Fíjense, quisimos poner esa décima de Juan Antonio Alís, porque también nos habla sobre el origen del nombre de da jabón. Y siempre la gente quiere saber, pero por qué el nombre de X provincia, y sobre todo esto, da jabón. Ahí dice Juan Antonio Alís, aunque es una décima que tiende a imaginación, a cosas que no son tangibles, que no son reales, pero es una versión, la de Juan Antonio Alís, que no es la persona quien estaba declamando. Juan Antonio Alís hace tiempo que murió, y este es un señor de da jabón, que declamó ahí esa décima para nosotros. Entonces quisimos ponerla ahí para que ustedes la conocieran, porque se dicen tantas versiones sobre el origen, la etimología del nombre de da jabón. Dicen también que los taínos le decían da jabón, el nombre de da jabón. Y es lo que dijo papito Santana ahí, que da jabón era como un pez. Y aquí le dicen da jao. Pero ahí está, para que todos ustedes saquen conclusiones, si da jabón, da jao, si tenían razón lo que dijeron los taínos, si es lo que dice Juan Antonio Alís, o si es lo que dicen otros. Pero esa es la información que nosotros quisimos traer esa etimología de una forma en verso. Vamos a ir a unos comerciales, y luego retomamos el tema de da jabón, porque vamos entonces ya a entrar a la municipalidad, a lo que está haciendo el alcalde de da jabón, Santiago Riverón, el alcalde más controversial que tiene la municipalidad en República Dominicana. Seguimos. ¡Gracias! 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 Esto es Perfil Municipal, el programa que los mantiene a ustedes informados de todo cuanto acontece en la municipalidad. pero además llevamos datos históricos, leyes, vamos a seguir ya la próxima semana conociendo las leyes, vamos a conocer la ley 176-07 de manera completa, las ordenanzas, seguiremos conociéndolas, además todas las leyes que rigen a los ayuntamientos, pero en especial el accionar de sus autoridades. ¿Quiénes los están haciendo bien? ¿Y quiénes los están haciendo mal? Aquí no estamos para Lisonja, hasta ahora estamos llevando algunas informaciones, porque todo comienzo pues hay que comenzar a ir al paso, pero sí también vamos a entrar de manera fuerte con aquellos alcaldes que no están haciendo nada y que no cumplen la ley municipal. Queremos recordarles que el 3 de abril inicia la feria Dominican Cigar Feds en Tamboril, Dominican Cigar Feds del 3 al 5 de mayo en Tamboril, del 3 al 5 de junio, estoy lejos, mayo está pasando, junio, del 3 al 5 de junio, es la feria Dominican Cigar Feds en Tamboril, donde habrá la fumata más grande, que se haya hecho en todo el mundo y con la cual se pretende llevar a Tamboril al Libro Guiné. Vamos ahora a entrar más bien a la municipalidad de Dajabón, pero antes queremos definir una parte histórica sobre Dajabón. Hay que decir que la comuna de Dajabón, cuando inició, antes de ser municipio, fue fundada en 1776 por inmigrantes canarios, el 2 de octubre de 1937, el dictador Trujillo, mandó echar a los haitianos de la República Dominicana, esto se conoce como la matanza de Dajabón, entonces, ahí citan los historiadores, donde murieron unos supuestamente 1.500 haitianos, hay otros que dicen que 37.000, pero este dato a colación, porque el masacre tiene ese nombre, por eso que fue la masacre que se dio ahí, entonces, ya ahí, cuando el gobierno de Trujillo le da mayor formalidad a la municipalidad de Dajabón, esto fue un escándalo internacional, donde el dictador Trujillo, pues, tuvo que negociar una indemnización con el gobierno haitiano, y pagó 550.000 dólares, cuando eso, la cabeza de haitiano, pues, se cotizó, creo que a 25 centavos, pesos, no sé, pero, ¿por qué traemos a colación este hecho? Porque, tiene que ver, casualmente, con la frontera, tiene que ver con el masacre, tiene que ver con Dajabón, que fue por donde se arrió, o se repatrió, a la gran mayoría de haitianos, y que hoy, vuelven más bien, de otra forma, pero ahora pacífica, ahora de una forma compartida, aceptable, sin problemas, y Dajabón, pues, tiene algo muy importante, que tiene que ver con la frontera, que es, el mercado fronterizo, el mercado binacional, uno de los mercados, que hace a República Dominicana, convertirse en el mayor socio, económico, de Haití, o sea, donde se tiene mayor intercambio, de comercio, con Haití, a través, de las fronteras, porque hay otra parte, que está por el sur del país, pero en esta, de Dajabón, es donde hay una mayor circulación, de, dinero, por la gran cantidad, de comerciantes haitianos, que visitan, República Dominicana, a través de Dajabón, decíamos, que el alcalde, Santiago Riverón, que es uno de los más controversial, pero es uno, de los que, eh, está haciendo un gran trabajo, y ahora más, que el presidente de la República, Luis Abinader, ordenó la construcción, de un muro fronterizo, del cual vamos a conocer luego, y que, en este momento, Santiago Riverón, pues, alaba, y considera que, es lo mejor, que se puede hacer, en Haití, pero vamos a comenzar, a conocer, la, elacional de Santiago Riverón, en Dajabón, y vamos a pasar, a conocer, en el 2.1, entonces, a Santiago Riverón, que afirma, haitianos, se apoderan, de Dajabón. Óyeme, esto da vergüenza, lo que está pasando, aquí en Dajabón, los haitianos, han, óyeme, se han apoderado, de los diferentes sectores, de aquí de Dajabón, barrio La Mara, completamente de haitiano, barrio Norte, full de haitiano, pollo de Lima, haitiano, Los Miches, haitiano, Loma de Cabrera, Santiago de la Cruz, y esa, con esa gente, no se meten nada, con esa gente, o no, aquí es que vienen ellos, a pasar su, su pasantía, los locos, aquí en Dajabón, es que vienen a pasar, los locos haitianos, su pasantía. Entonces, nosotros queremos saber, cuál es la política, que nos tiene la dirección, edad de inmigración, para enfrentar esta situación. Santiago Riverón, un alcalde, que habla fuerte, como comunicador, habla fuerte, pero, él tiene mucha razón, en lo que dice, con relación, a que no hay, una política migratoria, que se pueda aplicar, en esa zona fronteriza, y, no es solamente, que los haitianos, se están apoderando, sino que, de manera pacífica, adquieren poder adquisitivo, y se están estableciendo, en esa zona, y ya, hay lugares, según nos explicaba, Santiago Riverón, en un momento, en donde, solamente viven haitianos, porque, el dominicano, se ha ido retirando, en busca de mejor, vida, vienen a Santiago, se van a la capital, a Mao, etcétera, y van abandonando, las partes, más, inhóspitas, de, la frontera, y sobre todo, en Dajabón, por partido, y toda esa zona, en la carretera internacional, hay una parte, ahí que, es todo haitiano, en la carretera internacional, sobre todo, por donde está, Tirolí, Tirolí, es un pueblo haitiano, que está en mitad, de dominicana, y mitad haitiano, no se sabe, dónde están, si, si en dominicana, o en Haití, y ahí es, donde, si ustedes no lo sabían, donde la gente, se alimenta con lodo, galletas de lodo, que la fabrican, después vamos a traerle, un reportajito sobre eso, galletas que la fabrican, con lodo, eso es en Tirolí, donde las casitas, también, en el lado fronterizo, son de lodo, entonces, ya toda esa parte ahí, los haitianos, pues se van apoderando, hay algo, que él queda corto, cuando dice, ah, que a Dajabón, llegan mendigos haitianos, o mendigos, que van a pedigüeños, pero hay los delincuentes, los delincuentes, cuando salen corriendo de Haití, para dominicana, que vienen, a eso, eso le faltó decir, a Santiago Riverón, y, de hecho, una gran cantidad de mujeres, que llegan a prostituirse, y otros, que vienen a los hospitales, etcétera, y es una forma, de sobrevivir, pero que ellos, no tienen, el control, de esa zona, y por eso, vimos a Santiago Riverón, ahí, que, un tanto airado, hay que decir, que eso no lo grabó, ahora, porque en este momento, reiteramos, él está en España, si no antes de irse, pero, la gestión de Santiago Riverón, ¿cómo la evalúa la gente? O sea, no nosotros, los moradores de Dajabón, ¿cómo evalúan, la gestión de Santiago Riverón? Si es buena, o es mala, ¿cómo está trabajando, este comunicador, metido a la política, ya de lleno, comunicador, y político, pero vamos a conocer, de los moradores, de Dajabón, que hablan sobre el trabajo, de Santiago Riverón. Soy residente, de la comunidad, de la Esperón, estamos aquí, para agradecerle, al señor, síndico, Santiago Riverón, por la buena, obra, que ha, dado aquí, en la comunidad. Mi nombre es, Ramón Fernández, Gumán, le damos las gracias, Santiago Riverón, por haber tomado, toda esta comunidad, recogiendo, la basura, aquí, en la Esperón. Sí, mi nombre es, Miguel Aracena, gracias, síndico, por lo que usted está haciendo, y espero, que usted, va a seguir haciendo, lo que nos ha ofrecido, en esta comunidad, y creo, que usted, lo va a cumplir, estoy al 100%, que usted va a cumplir, la promesa, que usted ha hecho. Mi nombre es, Ignacio Antonio Muñoz, la comunidad de Chacuey, se siente, más que agradecida, por los, por los, los gran esfuerzos, que ha hecho, el síndico histórico, hoy, Santiago Riverón, hoy, tenemos la gracia, y debemos dársela, a Santiago Riverón, por su, verdadera realidad, y que también, le duele a sus comunidades. Mi nombre es, Félix Carraco, estamos aquí, en la comunidad de Chacuey, para darle gracia, a nuestro síndico, Santiago Riverón, por todo lo que, ha hecho, en esta comunidad, y yo sé que también, en todas las otras comunidades. Le damos gracia, porque, aquí todavía, no había pasado un síndico, que había recogido la basura, como ven, siempre, puntual. Mi nombre es, Alba Iri Caravallo, vivo la comunidad de Candelón, dándole la gracia, a nuestro alcalde, Santiago Riverón, por, tomarlo en cuenta, la recorrida de basura, que el nombre es, Gladys Caravallo, estoy aquí, en la comunidad de Candelón, dándole las gracias, a nuestro alcalde, Santiago Riverón, ya tú sabes, te queremos, gracias. El alcalde, Santiago Riverón, contando siempre, con el apoyo, y participación activa, del Consejo de Regidores, inició algunas obras, de mejoría vial, las cuales, también mejoraba, la correntía, de las aguas, cérvidas, y caída, como fue, el puente, sobre la calle, Jacobos Rivas, o puente de Meco, una obra, que mejoró, el drenaje, pluvial, del entorno, mejoró, el paso, y dio belleza, al espacio, así como, también, el puente, que une, la carretera, Cabotillo, con la calle, Paseo de los Estudiantes, o corredor estudiantil, o corredor estudiantil, hasta el momento, ha venido, realizando la voz, agradable, por el pueblo, y, si falta algo que hacer, yo creo que, si los regidores, y los que lo acompañan, en el gabinete, lo ayudan, puede hacer el trabajo mejor. Eso, son moradores, de Dajabón, del municipio de Dajabón, que hablan así, del señor Santiago Riverón, y, ellos entienden, que él, está haciendo un gran trabajo, pero, allí todo, no es color de rosa, también, Santiago Riverón, se ha visto en Dajabón, enfrentado, a sectores poderosos, que ha tenido que, tener coraje, para enfrentarlo, también en Dajabón, hay muchos problemas, un ejemplo, el problema de agua, de agua potable, en Dajabón, en este momento, es catastrófico, vemos como hay comunidades, sin agua, lo atribuyen, a verillas, pero, Dajabón, también tiene, graves problemas, que deben ser resueltos, y, que Santiago Riverón, pues, como tiene, buenas relaciones, con el gobierno, ha dicho, que, el presidente Luis Abinader, le prometió, resolver, esto, y otros problemas, que existen allá, sobre todo, problemas viales, y otros, que afectan, a la provincia, pero en especial, al municipio, de Dajabón, Santiago Riverón, hay que decir, que, es un hombre, férreo, en lo que hace, y lo que dice, la Universidad Tecnológica, de Santiago, Utesa, pues, tiene allá, una extensión, y construyó, una verja, perimetral, en una, en unos terrenos, la cuestión, es que, para Santiago Riverón, hubo un acuerdo, no bien definido, en el pasado gobierno, en la pasada administración municipal, y entendió, según él, y según los estudios, que hizo, que esa verja, no iba por, el lugar, donde debió, establecerse, o hacerse, sino que, había una gran cantidad, de terreno, que afectaba, a la municipalidad, y que no pertenecían, a Utesa, y derribó, esa verja, hace, unas cuantas semanas, atrás, el tema, todavía, estaba en el tapete, aún, aunque se calmaron, pero, está ahí, eso está, en manos de justicia, eso no se ha resuelto, y, pero nosotros, vamos a conocer, ahora, para que, si el tema, vuelve ya, en estos días, cuando Santiago, regrese, de España, pues, ya, estén enterados, de todo, que está aconteciendo, vamos a conocer, lo que dice, Santiago Riverón, que habla, sobre la destrucción, de la verja de Utesa, allá, en Dajabón, es una pared, que se hizo, en la pasada gestión, llegaron, algunos tipos de acuerdos, en lo que tiene que ver, con la alcaldía, con Santiago Riverón, como alcalde, no reconoce, ningún tipo de acuerdos, que se haya hecho, en la pasada gestión, siempre y cuando, las heren, el interés, de la colectividad, que en este caso, son, las personas, la gran cantidad, de estudiantes, que tienen que desplazarse, diariamente, por esta zona, y arriesgan su vida, por la estrechez, que hay, en esta calle, ellos cogieron, por lo menos, al menos, dos metros, que le pertenecen, al municipio, y nosotros, simple y sencillamente, estamos recuperando. El señor Jesús Rodríguez, fue que le vendió, al señor de Utesa, pero no le vendió, por aquí, por donde esa señora, ha tirado, esa pared, le vendió, de lo que le corresponde, para allá, que están, los matemangos ahí. Yo estoy de acuerdo con, por eso, porque, soy presidente, del hospital vecino, del barrio, de la ciudad, de la ciudad, por donde hemos venido, un grupo así. No, no, no es cierto, nosotros, comenzamos a construir, primero, midiendo, un metro, y algo más, del asfalto, y por donde estaba, la empalizada, por donde estaba, la empalizada, o sea, nosotros no movimos, la empalizada, si se movieron, lo movieron, bueno, pues los antiguos, bueno, como esto está, y es un proceso, que está iniciando, todos fuimos, fuimos sorprendidos, hace unos minutos, con la, decisión, de nuestro señor alcalde, pues, imagínate, tenemos que consultar. Pero nosotros, como sala capitular, no teníamos conocimiento, de que hoy, se iba a llevar a cabo, el derrumbe de esta pared, de modo que nosotros, no estamos de acuerdo, aunque haya, resoluciones, de gestión pasada, nosotros, como sala, también podríamos, tomar acciones, y ver que, otras medidas, se podrían tomar. Aunque, reiteramos, ese caso, no ocurrió ahora, sino que, aún, está en la justicia, cuando Santiago Riverón, regrese de España, entonces, vamos a, a conocerlo, más a profundidad, porque, ese caso, se va a, a litigar de nuevo, entonces, vemos ahí, cómo ocurrió, por eso, quisimos, traerlo a colación, y que, entonces, cada quien vea, las partes. Hay una, dicen, que, no hubo, una información, de parte, de Santiago Riverón, y del ayuntamiento, para, que ese caso, pues, se dilucidara, de otra forma, antes de, de derrumbar, la, la pared, entonces, entendemos, que, de parte legal, según dicen, Santiago Riverón, tiene la razón, pero, que la forma, no fue, la más adecuada, y esto, entonces, es por lo que, el, el problema, no se ha solucionado, porque, no hubo, una regularización, no hubo, una información, previa, antes, de que, esto ocurriera, entonces, ahí, ahí está, la información, que, reiteramos, está reposando, pero, vuelve, en los próximos días, al tapete, porque, ese es un tema, que, no se ha terminado, todavía, vamos a conocer, ahora, otra parte, de los trabajos, que, realiza, el ayuntamiento, pero, ahora, de la mano, de, la vicealcaldesa, del municipio, el municipio, de, la vicealcaldía, ocupada, esta vez, por una mujer, de gran sensibilidad, humana, ha llevado, un amplio plan social, y de salud, asistiendo, a muchas personas, con ayudas, puntuables, en momentos, difíciles, y específicos, también, nuestra vicealcaldesa, Josefina Lomber, ha ido, cubriendo, la parte social, del ayuntamiento, representándonos, en espacios, como el consejo municipal, de desarrollo, la plataforma, de género, y otras entidades, y actividades, territoriales, inmediatamente, Santiago Riverón, asumió la alcaldía, en una actitud, de entendimiento, del sufrimiento, de la extrema pobreza, inició un programa, de desayuno infantil, en la comunidad, de los Miches, donde, cientos de niños, recibían una porción, de desayuno, fue bien valorado, por la comunidad, y me siento contento, porque, este es un gran gesto, de Riverón, porque la comunidad, necesita esta parte, esto es un gran apoyo, mira, para mí, es de mucha, asombro, esta iniciativa, que ha tomado el síndico, pero realmente, vale mucho, veo una niñez, en un barrio, muy pobre, de Dajabón, aquí en la frontera, y veo, como, como vienen en filita, con su cantina, y tú le ves la alegría, a esos niños. Otra acción, muy acogida, por la población, fue la decisión, de que se barra, en barrios, donde no se hacía. Ahí está, eso es muy importante, que los ayuntamientos, tengan, a sus vicealcaldesas, haciendo algo, la mayoría, pues, son figuras, decorativas, pero ya, en esta modernidad, vemos como se le está dando, participación, y eso es interesante, que se pongan, a hacer, alguna, algún programa social, a desarrollarlo, y así vemos, como Santiago Ribeirón, tiene, a su vicealcaldesa, trabajando, con un programa social, que es, muy interesante, pero, todavía, señores, el que va a Dajabón, y esos pueblos, o demás pueblos, fronterizos, se da cuenta, de la miseria, que se vive, en esa zona, entre Dajabón, y, Montecristis, ahí, en Montecristis, hay, una, larga franja, de, 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 terreno, donde vive una familia, que vive en la más, en la pobreza más atroz, el ver como vive esa gente, en casitas, que parecen choza, en todo Montecristi, desde, desde, desde el, Manzanillo, hasta Dajabón, ahí, esa franja, es donde se vislumbra, la pobreza más grande, no solamente, de Dajabón, sino de Montecristi, como decíamos, y otros pueblos aledaños, es una pobreza, que amerita, de una atención gubernamental, de ayudar a estos alcaldes, que aunque tienen su presupuesto, pero son, municipios pobres, por lo menos, Dajabón, tiene un gran dinamismo económico, y esto es interesante, y interesante, que se maneje bien, los recursos, para que llegue, a tantas comunidades, que están, marginadas, y que viven, en la pobreza, fíjense, nosotros, hablábamos, del inicio, del muro fronterizo, que, el presidente, Luis Abinader, pues, le dio inicio, hace, ya, prácticamente, más o menos, casi dos meses, esa, construcción, de ese muro fronterizo, estaba paralizada, tanto así, que, el senador, el senador, por la provincia, de Dajabón, pues, dijo, y le reclamó, al gobierno, al presidente Abinader, que, había que hacer algo, porque, estaban paralizados, los trabajos, del muro, entonces, eso es, el senador, de, de Dajabón, y pidió, que el muro, se le diera continuidad, y gritó, y dijo, que estaban paralizados, los trabajos, entonces, ahora, pues, comenzaron, ya de nuevo, los trabajos, comenzaron a, avanzar, vamos a conocer, los avances, de los trabajos, del muro, fronterizo, ahí vamos a ver, así se ven, los 23 kilómetros, de verja, que República Dominicana, ha construido, en su frontera, con Haití, en un ambicioso plan, que busca, frenar la inmigración, y el contrabando, las obras, hechas, en los pasos, fronterizos, de Jimaní, y Elías Piña, iniciaron, antes de que, el presidente, Luis Abinader, anunciara, en febrero pasado, sus planes, de levantar, una valla, a lo largo, de toda la línea divisoria, con tecnología, que incluye, cámaras, de reconocimiento facial, la construcción, de unos cuatro metros, de altura, ha sido realizada, por el ejército, con discreción, sin grandes anuncios, por parte, de las autoridades, dominicanas, y en dos, de los cuatro pasos, fronterizos, planeados, el general, José Manuel Durán, explicó, que la valla, ya no cubrirá, los 380 kilómetros, de la frontera, debido a que, no será necesaria, en las zonas montañosas, y solo se instalará, en lugares neurálgicos, con esa, con esa obra, que el señor presidente, anunció, se van a controlar, significativamente, la obra, ha causado controversia, y ha sido criticada, tanto por comerciantes, y empresarios, dominicanos, y haitianos, así como por organizaciones, defensoras, de derechos humanos, este es el caso, de la activista haitiana, Yesula Blanc, coordinadora, de la mesa, de diálogo, transfronterizo, podemos constatar, se quieren, poner más conflictos, quieren poner, esos pueblos, más de espalda, se espera, que la construcción, de los tramos, restantes, comiencen, antes de finalizar, este año, y estén a cargo, de alguna, de las empresas, que han iniciado, su proceso, licitatorio, Bueno, esa es la realidad, que los trabajos, se reanudaron, después de muchas denuncias, de que estaban paralizados, hay que decir, que también, había un conflicto, o aún existe, un conflicto, entre las familias, que van a ser desalojadas, o que han sido desalojadas, para dar paso, al muro, fronterizo, o verja, perimetral, entonces, ese conflicto, se da, porque, no le han, pagado, dinero, del valor, de los terrenos, y las viviendas, y piden, que se le pague, o sean reubicados, y esto también, ha creado un conflicto, ya ayer, la gobernadora, de, Dajabón, pues, estuvo supervisando, los trabajos, y dice, que todo marcha bien, que todo está bien, también, el propio Santiago Riverón, antes de irse a España, decía, de la importancia, de este trabajo, y cómo estaban avanzando, esto es interesante, que se le dé continuidad, porque, este muro fronterizo, entonces, viene a marcar, un control definitivo, o no tan, eficaz, pero sí, definitivo, para evitar, el tráfico, de estupefacientes, el tráfico, de armas, el tráfico, de humanos, se va, no a evitar, de manera total, sino a mermar, a reducir, pero esto es importante, porque, es una verja, verja perimetral, inteligente, según la han diseñado, y así lo planteaba, el presidente Luis Abinader, cuando fue, a inaugurarla, y se habló, de esta verja, y se dieron los detalles, esto es, muy interesante, que esto, esté ocurriendo, fíjense, las lluvias, que desde ayer, se están produciendo, en gran parte del Cibao, han creado, tornados, y ciertas inundaciones, pero en especial, en Puerto Plata, en el día de ayer, hubo un ventarrón, que nosotros queremos, que ustedes conozcan, lo que ocurrió, en Puerto Plata, donde ventarrón, derriba árboles, y destruyen vehículos, en Puerto Plata. La intensa brisa, hizo te ver, a muchas personas, pensando, que se trataba, de un tornado, por su intensidad, la cual se prolongó, por alrededor, de 15 minutos, provocando daños, en diversos sectores, de Puerto Plata, tan pronto, cesaron los vientos, y las lluvias, el alcalde de Puerto Plata, Roquelito García, dispuso, que brigadas, del ayuntamiento, iniciaran el retiro, de las ramas, de los árboles, dispersos, en diferentes calles, y avenidas, para garantizar, la viabilidad, del tránsito, igualmente, dispuso, se realizará, un levantamiento, para determinar, si resultaron, afectadas viviendas, y en zonas vulnerables, brigadas, de la defensa civil, y otras entidades, de socorro, se integraron, a los trabajos, de retiro, de escombros, bueno, ahí está, eso fue lo que ocurrió, en el día de ayer, en Puerto Plata, y reiteramos, que, el COE, ya tiene una alerta, para la mayoría, de las provincias, del litoral norte, por, las lluvias, que está trayendo, Tabaguada, no solamente, lluvias, sino, tronadas, hay, tormentas eléctricas, y hay que estar atento, en toda, la región del Cibao, la vasta región del Cibao, porque, se van a seguir, produciendo lluvias, se van a seguir, produciendo, estas especies, de mini tornados, que muchas veces, no solamente, derriban árboles, sino, que destruyen, casa, y esto, podría seguir, ocurriendo, en estas últimas horas, fíjense, en otra información, el control, fronterizo, pues, ha detenido, a 272, indocumentados, en diferentes municipios, tanto, en, la vega, Jarabacoa, y en los pueblos, de la línea noroeste, en especial, en Dajabón, que es donde, pululan, o donde, hay una gran cantidad, de haitianos, pero muchos de ellos, ilegales, no sabemos, cómo pueden, cómo puede migración, lograr, controlar allí, porque, es donde, más haitianos, donde más haitianos, viven, y entonces, esto sería, un tanto difícil, poder, poder determinar, e iniciar, una, redadas, o cacería, de los haitianos, ilegales, para deportarlos, pedro, pedro, ellos, lo hacen, de una forma u otra, y dicen, que han deportado, en unos, 272, indocumentados, entre ellos, 25 mujeres, 18 niños, que fueron, pues, atrapados, reitero, tanto, en Jarabacoa, en la vega, como en los pueblos, de la línea noroeste, vamos a, nuevamente, a ir, a un cortecito, luego, retornamos, para la parte final, de este programa, Perfil Municipal. Perfil Municipal. Seguimos desarrollando Perfil Municipal, el programa que les permite a ustedes conocer la municipalidad, todo lo que acontece en la municipalidad, pues, nosotros, a través de Perfil Municipal, podemos mantenerlos a ustedes, enterados, de todo cuanto, acontece en el plano local. Fíjense, hay algo muy importante, que se debe destacar, de Javón, y los pueblos de la frontera, y es, que existe, una ley, de desarrollo fronterizo, la cual, pues, no se está aplicando, como debe ser, y no solamente no se está aplicando, sino, que muchos empresarios, no la utilizan, no solicitan, los beneficios, de esta, eh, ley, de desarrollo fronterizo, y esto permitiría, que tanto, de Javón, como Montecristi, Santiago Rodríguez, Valverde, pues, puedan salir a flote, y algo muy importante, y es que, en Pepillo Salcedo, hay, entre Javón, y Montecristi, pero Pepillo Salcedo, pertenece a Montecristi, esto es, en Manzanillo, ya, ahí, se están desarrollando, algunos proyectos, para el desarrollo fronterizo, un complejo hotelero, que esto podría, conllevar, a un desarrollo turístico, en la zona, sobre todo, ahí, en esa parte de Montecristi, y Dajabón, que, y tiene, un gran potencial, para el desarrollo, turístico, que es increíble, tanto Dajabón, como Montecristi, que tiene, una gran, una inmensidad de playa, Montecristi, que sabemos que, eh, si se desarrolla, podría superar, a cualquier otra provincia, porque Montecristi, tiene playa, desde, eh, la parte, fronteriza con Dajabón, hasta llegar a Puerto Plata, todo eso es playa, es un, una, una zona, que si se explota, podríamos nosotros, entonces, tener un turismo, ahí, un desborde, del turismo, y un gran desarrollo, de la zona, fronteriza, eh, tenemos, otras informaciones, fíjense, envían a prisión preventiva, a dos hombres, acusados, de matar, a un estadounidense, esto fue, eh, en la romana, queríamos traerlo, a colación, porque también, en la, en la frontera, específicamente, en Dajabón, ha habido también, otros actos, eh, criminales, similares, que han sido llevados, a la justicia, y queremos, hacer el paralelismo, porque, tanto el uno, como el otro, son delincuentes, que muchas veces, están relacionados, con la situación, que se está dando, en Haití, y, casualmente, ahora, que en el día de hoy, fueron liberados, eh, los pasajeros, de un autobús, que fue secuestrado, también, en Haití, eh, se habla, de otros secuestros, que habrían, se habían producido, en el día de hoy, pero, luego, nos informaron, que, se impidió, ese secuestro, pero, además, tanto, en, Juana Mende, que está ahí, cerca de Dajabón, como, en otros pueblos, pues, eh, hay unas bandas, que están, atemorizando, y quieren crear caos, lo que podría perjudicar, a la provincia, de Dajabón, también, hay que decir, que hay unos, eh, misioneros, turcos, que siguen secuestrados, y, a las personas, de Dajabón, y esa zona, pues, corren el riesgo, de también ser, afectado, por estas bandas, porque están ahí, cerca, están en Juana Mende, están, eh, aunque, todos los pueblos fronterizos, hay bandas, que son las que están controlando, entonces, es uno de los problemas, que afecta, específicamente, a Dajabón, donde, en los últimos días, se han producido, algunos crímenes, en manos, eh, la mayoría, de haitianos, señores, de esta forma, nosotros, llegamos, a la parte final, de este programa, acontecer municipal, será mañana, cuando estaremos, de vuelta, con ustedes, para tratar, temas municipales, específicamente, de los ayuntamientos, subacionar, sus autoridades, y todo lo que, acontece, en el municipio, será, hasta mañana, Arturo Taveras, le dice, que mañana, nos veremos. Música 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 Gracias por ver el video.